Música Entre la localequía, volvamos a darmos cita, mis heridosas mascaritas, y aquel loco carnal. ¿Dónde está Cacabelito, mascarita, pipireta? Tan bonita y tan torreta, con tu risa de cristal. Cacabel, Cacabelito, ríe, ríe y nos llores. Que tu risa tuve, vengan perfume tus amores. Cacabel, Cacabelito, ríe y nos venga a cuidar. Que aunque mueres hoy hablado, te llevo en que ahora soy. Cacabelito, ríe y nos venga a cuidar. No presiste en recompensa, tu boca como un clavel. Cacabel, Cacabelito, ríe, ríe y nos llores. Que tu risa juvenil. Cacabelito, ríe y nos venga a cuidar. Que aunque mueres hoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Cacabelito, ríe y nos venga a cuidar.